Por el trabajo que hemos hecho durante todos los 90 minutos, por la victoria que era fundamental, por la imagen, que teníamos que cambiar la imagen que estábamos dando en casa y también por el trabajo que hemos hecho durante todos los partidos. Luego aparte, quizás un poquito decepcionado porque me encontraba muy bien, me estaban contándome a gusto, pero bueno, ha venido la lesión. Esperemos que esta semana sea poca cosa y podamos llegar al partido contra la Almería.